El Sketch en Satélite TV Queridas amigas, el día de hoy festejaremos nuestros primeros 100 años de nuestro club Y les tengo una sorpresa ¡Uuuh! Pero primero, vamos a comenzar con nuestro tradicional pase de lista ¡Uuuh! ¡Qué padre! Oye, Pacacia, ¿tenemos que decir nuestros nombres verdaderos? ¡Claro que no! ¡Cloromina! ¡Luz de batalla! ¡Ay, perdón! ¡Silencio! ¡Vamos a comenzar! Yo me llamo Babys de Casas Grandes ¡Ay, ay, 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 ay! Yo soy Punky de todo el mío hoy en mi esposo Yo soy Lalita, viuda de Chiras Pelas Yo soy Coco de Saki de Punta Y yo soy Nachita de Pompisura ¡Muy bien! ¡Muy bien! Yo soy, pues, Rukita Felizmente despozada de Rukita Ahora cantemos nuestro himno ¡Una, dos, tres! ¡Fuera polilla de arañas! ¡Fuera polilla de arañas! ¡Las Jurassic Clubs vivimos con ganas! ¡Uuuh! ¡Yurassic Club! ¡Yurassic Club! ¡Uuuh! ¡Yeeh! 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 ¡Quietas, copa! Soy el asaltante de los cafés ¿Y si? Este es un asalto ¿Qué dijo tú? ¡Que cantemos más alto! ¡Yurassic Club! ¡Yurassic Club! ¡Yurassic Club! Aunque se creen muy machas, ¿verdad? ¡Ahí te hablo Nacha! ¡Ahí estoy! ¡Siéntese cachetona! ¡Ay, Rukita! ¡Qué buen chau nos trajiste! ¡Mucho! ¡Esta no es la sorpresa! ¡Cállense! ¡Pongan las bolsas sobre la mesa ahorita! ¡Qué baile! ¡Qué baile! ¡Qué baile! ¡Qué baile! ¡Cállense! 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 ¡Qué baile! ¡Qué baile! ¡Qué baile! ¡Qué baile! ¡Qué bajajeste! ¡Qué baile! ¡Qué baile! Me las voy a llevar para evitarles la ve-en-za. Quítate, quítate Vegette. ¿Vegette? ¿Vegette? Vegette será tú. ¡Alto! En el nombre de la ley. Hasta que te pescamos la de los cafés. ¡Vamos! ¡Adiós, vieja suamiteras! ¡Adiós, vieja suamiteras! ¡Es una mujer! ¡Es una mujer! ¡Vai, Rukita! ¡Mua! ¡Qué buen show nos diste! ¡Muy buen show! ¡Mua! ¡Vámonos, vámonos, amigas! ¿De qué yo hablo con tus amigas? Ni nada, Rukito. Claro. ¡Cállate a cantarlo, vi toma! No! Voy a ver elío. ¡Cállate, félinita! ¡Cállate! ¡Heleven las precios! ¡Cállate a cantarlo! ¡Será!